La YouTube influencer mexicana, Yuya, y el músico, Siddhartha, conmovieron a sus seguidores en redes sociales con su primer retrato familiar. Esta vez, la pareja posó junto a su pequeño Mar, quien nació el 29 de septiembre de este año, para celebrar la Navidad. A través de sus redes sociales, Marian Castrejón Castañeda, nombre completo de Yuya, compartió la fotografía en donde aparece el cantante sosteniendo a su primogénito en los brazos y la influencer dándole un beso en la cabeza a su hijo. La primera Navidad, escribió en la publicación que hizo desde su cuenta de Instagram que al momento acumula más de un millón de me gusta. Por su parte, el intérprete originario de Guadalajara, Jalisco, también replicó la fotografía desde su cuenta de Twitter. Primera Navidad de este trío, como la pesaron ustedes, un abrazo con mucho cariño hasta donde estén, tuiteó el músico. Las fotografías de la familia ocasionaron toda clase de reacciones en redes sociales. ¡Qué bella familia! ¡Qué bellos! ¡Feliz Navidad! La familia más bonita, voy a llorar, son una familia preciosa, les mando toso el cariño del mundo, merecen eso y más y mar, te amamos. ¡Feliz Navidad! Fueron algunos comentarios que hicieron los seguidores de Yuya en la caja de comentarios. Posteriormente, la creadora de contenido compartió algunos momentos de su última semana y su nueva rutina de maquillaje con sus seguidores. Misma que, según explicó, ha sufrido cambios importantes debido al ritmo acelerado que debe seguir ahora. También contó que, debido a su reciente maternidad, toma algunas vitaminas y ha padecido de caída del cabello. Asimismo, sus seguidores pudieron ser testigos de cómo Yuya decoró su árbol de Navidad este 2021. En una ocasión anterior, la influencer Tamcien contó cómo ha experimentado la lactancia y las complicaciones que representó una lesión en uno de sus senos. A través de sus isotrias de Instagram, la influencer habló con sus fans y reveló que tiene una lesión en un pezón debido a la sensibilidad natural que las mujeres presentan en esa área antes y después del parto. La empresaria comentó que constantemente se enfrenta a molestias que le ocasiona la herida, pero continúa alimentando a su hijo. Resulta que tengo abierto un pezón, se me ve pielecita abierta, sangre, muy rojo, entonces es una herida abierta. Yo le tengo que seguir dando de comer a mar, yo quiero seguir dándole de comer a mar, entonces es una herida abierta que está succionando, o sea no tocando, succionando, contó. Gracias. 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 Gracias.